Sentado Fumando en un bar y pensando Escribo, mirando tus fotos y extraño Tu cuerpo, tu cuerpo, tus cosas, tus cartas Ella no son mío, siento frío No quiero pasar de valiente a cobarde Y siento que mi corazón se deshace No puedo seguir callándolo Siento, puedo, tengo miedo Laura, yo no te prometo el cielo Tan solo una flor, un beso Lo que te puedo dar Laura, te entrego mi voz, mi canto Te entrego también mi llanto En estas notas de amor Tengo el guiño Fumando, son mi prima loca, así que a este cargo Escribo, mirando tu cuerpo Tu cuerpo, tus cosas, tus cartas Ella no son mío, siento Ya veía acá, sabele y si yo antes Pasar de valiente a cobarde Y siento que mi corazón se deshace No puedo seguir callándolo que siento No puedo, tengo miedo Laura, yo no te prometo el cielo Tan solo una flor, un beso Es lo que te puedo dar Laura, te entrego mi voz, mi canto Te entrego también mi llanto En esas notas de amor Ahí lo traje, está en casa Yo no te prometo el cielo Yo no te prometo el cielo Tan solo una flor, un beso Es lo que te puedo dar Laura, te entrego mi voz, mi canto Te entrego también mi llanto En estas notas de amor Ago Ago αν Ago Ago